Este es el Festival Acapulco 2012 Bienvenidos a una espectacular noche inaugural Bienvenidos a Acapulco Y ellos son nuestros anfitriones Este es Acapulco, que se oiga Manos arriba a todos, que se vean cuantos hay aquí Este es el Festival Acapulco otra vez Fueron años que lo extrañábamos, lo queríamos Y que mejor... ¿Qué onda? Bueno, no voy a gritar porque... Muchas gracias, estamos felices en grupos locales Queremos tener artistas nuevos Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias Buenas noches El Festival Acapulco Yo solamente quiero decirles Que nos sentimos muy contentos Porque hoy está regresando el Festival Acapulco Y les pregunto ¿Cuál es el lugar más bello del mundo? ¿Cómo? ¿Dónde conocieron por primera vez el mar? ¿Dónde tuvieron su primer amor? Por eso hoy estamos de fiesta Y en este momento arrancamos con los Caifanes ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! Viento Sobrita planetas Hasta ver una vacía No te olvides No te olvides Viento Viento ¡Suscríbete al canal!